La soledad es un paso firme, no he podido dejar de ganar. El corazón no tiene remedio, con la rejez de poder sonar hoy. ¡Qué felicidad! Hacerte la cena y que seguridad, saber que me esperas. Y el tiempo más se habrá, el sol se apagará, y todo lo que se dice, no lo hará. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Todo el amor, el sexo al cielo, de lo que me divina no desabas. Hoy, todo lo que me dijiste antes de avanzar, son el lenguaje de papel. ¡Qué felicidad! 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 ¡Y no lo triste fundamental! ¡Fue gran mal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué felicidad hacerte la cena! ¡Y qué seguridad saber que me esperas! ¡Y qué tranquilidad ven siempre felices! ¡Y qué facilidad creer lo que dices! ¡Y el tiempo pasará! ¡El sol se apagará! ¡Y todo lo que se dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal!